Es un momento donde todos los sanfernandinos y todos los argentinos recordamos a nuestros excombatientes, a los caídos, los acompañamos y en el caso de San Fernando, con los excombatientes tenemos un vínculo muy estrecho donde los acompañamos en el día a día. Tuvimos la suerte de poder inaugurar ayer el centro de excombatientes a nuevo que es su casa, su lugar de encuentro. Para volver a juntarse y además donde realizan un trabajo vinculado con toda la comunidad. Nuestra obligación es acompañar y pensar en todos los que están viviendo y hacer de sus días lo mejor posible. Nosotros estamos orgullosos en el pueblo en que vivimos porque San Fernando a los héroes lo tiene muy arriba. Y más como te digo, el tema municipal, la verdad que no tenemos palabras de agradecimiento. El municipio siempre presente, dándole una mano con las obras que se hicieron en el centro, se inauguró anoche mismo. Teniendo un municipio que nos acompañan todos, nos da la fuerza a nosotros para que podamos pelear y reivindicar la causa como corresponde a 37 años de la gesta. Acá el gobierno municipal, en ese sentido, tenemos todo el apoyo. Si no es por el gobierno de Luis, se hubiera complicado mucho hacer lo que hicieron. Nos bancan en todas, muy acompañados. Revitalizando este día, todos los años, para que mucha gente y muchos vecinos nuestros sigan llevando adelante esta gran causa. Ya son amigos y me parece que ya hay otro sentimiento que compartimos, que es una amistad donde nos juntamos, nos cuentan sus experiencias, nos cuentan lo que pasaron. De alguna manera acompañando siempre que es lo que ellos necesitan, que los acompañemos, que estemos con ellos y que se sientan apoyados.